Vamos a cambiar el orden de la información y hablamos de los incendios en Córdoba. Lamentablemente son tres las víctimas fatales por los hechos ocurridos allí en el norte cordobés. Tres muertos, falleció un joven que estaba muy grave como consecuencia de los incendios en los que habían fallecido ya dos personas. Los incendios forestales en Córdoba que no dan tregua, que lamentablemente como consecuencia del viento y de las condiciones del tiempo no permiten un accionar adecuado. Lo decíamos Didier Jesús Cáceres de 27 años que había quedado atrapado por las llamas el domingo pasado cuando circulaba en auto junto a su hermano. También lamentablemente falleció. Son tres las víctimas fatales y continúan los trabajos en los incendios allí en el lugar. Y vamos a ir también a las imágenes registradas en San Luis porque también en la provincia puntana son gravísimos los siniestros que tienen en vilo. Se complicó el incendio en el norte de San Luis por la intensidad del viento. Las llamas se ubican entre las localidades de Las Palomas y Vlade de Escudero a 10 kilómetros del Bajo de Belis en un área protegida ubicada al noroeste de la provincia en el límite entre San Luis y Córdoba.